¿Qué pregunta? Es una pregunta filosófica. ¿Por qué estamos viendo películas? ¿Porque me quedé sin ideas para dar clases? Esa es una. Esa es una opción. Pero qué ansioso el parabano que quiere ser la alternativa ahora. Qué gente que no deja vivir. Sí, es verdad. ¿Eh? ¿Puede estar relacionado el arte del cine? ¿Vos decís porque puse cine y filosofía o un poder intuitivo? Porque le gusta la película. ¿Qué? ¿Puede estar relacionado? ¿A ver? A tratar de explicar algo, contar algo sin la necesidad de explicarlo condicionalmente. No es capaz de explicar las cosas a través de las palabras, sino a través del arte. A través del arte. Muy bien. Claramente, cine y filosofía están muy conectados. Y entonces hoy quiero hablar un poquito de esa conexión. He hecho un esquema porque sé que son más fanáticos los esquemas. En realidad... Hice un esquema. Cine y filosofía están conectados por lo siguiente. Pero para poder ver eso siguiente necesito que entiendan lo anterior. Para hablar de lo segundo toca hablar lo primero. ¿No? Acabo de ser como tres referencias de películas distintas y nadie captó ninguna. ¡Ah! Se va el chango. La última fue Analízame. Analízame. Donde un psicólogo trata a un mafioso. Y en un momento el psicólogo se tiene que hacer pasar por mafioso porque si no lo matan. Entonces como no sabe que... Le dicen, hablaste de lo que había que hablar. Y como no sabía que había que hablar, dice, para hablar de lo segundo tengo que hablar de lo primero. No puedo hablar de lo primero si vos no sabés de lo segundo que tengo que hablar. Tiene que ver la película. Muy buena. Con Billy Crystal y Robert De Niro. El cine es considerado el séptimo arte. ¿Por qué? Bueno, previamente había seis artes. La arquitectura, el teatro, la pintura, la literatura, etc. Ahora, la hipótesis que traigo con ustedes para interpretar la relación cine y arte es que si bien el cine es el séptimo arte, hoy en día es el primer arte. El primer arte. ¿Por qué? Porque es sumamente exitoso. De todas las artes que hay, la que mayor produce dinero y la que más se consume es el cine. Es más probable que ustedes hayan ido a salas de cine que a ver obras de teatro, a tours arquitectónicos o a museos. ¿Qué vieja que es eso, eh? Te conserva bien, tengo que decirlo, eh. Pero era raro porque tengo que dar el chute que va todo el tiempo al cine y ahora que no iba nunca y cuando fue... Es la pandemia pasado de por medio. Ya, encima de eso, la pandemia y como que tampoco hayan... Los pochoclos están caros. ¿Por qué están tan caros? ¿Y por qué no llevas tus pochoclos al cine? Ah, voy a decir... ¿Vos haces todo lo que te dejan? Vos sos la persona... Mirá, vos sos la menos indicada para decir, yo lo hago, si no me dejan, no lo hago. ¿Verdad? ¿Eh? Claro, el dos por uno. Pero estoy de acuerdo, el cine es caro, pero sigue siendo el elemento que más se consume. Y encima, no solamente la sala del cine, porque ven películas en Netflix, en Amazon, en Paramount, en Disney Plus, en no sé qué servicio... ¿Eh? En HBO Max. En HBO Max, qué sé yo. En cualquier servicio de streaming. Los descargan ilegalmente o lo alquilan. ¿Cómo se dice? ¿Eh? En Cuevana. ¿El Cuevana San Juanino? ¿Cuál es el Cuevana San Juanino? Ah, el Cuevana, sí. La cosa es la siguiente, el cine es más común, es más probable que esta semana hayan visto una película o serie, que hayan ido a un museo, o hayan analizado una obra musical, o hayan visto una ópera. Es así, es súper masivo el cine. ¿Pero y la música? La música también es masiva, pero no sigue siendo tan masiva como el cine. Lea. Hola. Yo me convencamos que acá en San Juan hay muchos teatros lindos, no hay. Pero indistinto, en lugares donde hay teatros hermosos como Broadway, ¿no? Sí, pero por Buenos Aires... Yo voy muchos de los... A Broadway, claro. A los que yo soy de Bellas Artes, cada vez que hay una exposición que está a dos meses, más o menos, pero hoy... Sí. Pero no, hay otros muchos... Porque consumen un tipo de cultura, ¿no? Hay tres cines, pero los servicios cinematográficos son enormes, ¿no? Los servicios, solo irán... Claro, vemos, consumimos mucha película, mucha televisión, mucho producto cinematográfico, ¿no? Hasta los TikTok son un semi-producto cinematográfico. Es una pantalla, mayormente... Hasta tienen un guión, porque están hasta subtitulados. Hasta hay un esquema de los videos de TikTok de cómo se arma el chiste, ¿no? Todos conocen el chiste de donde la pareja A le hace un chiste a la pareja B y el chiste es cómo reacciona la pareja A, el B, ante la acción de A, qué sé yo. Le tira un plátano por la cabeza y todos nos reímos. No lo vi venir, ¿no? Todos sabemos que todo es construido, eso es todo ficción. Uno lo ve y dice, estos son pésimos actores con un pésimo libreto tratando de hacer pésimo cine, pero tiene éxito porque tiene 20 millones de vistas. Por lo tanto, uno tendría que repensar qué entiende por éxito. Si te lo ve a 20 millones de personas, es exitoso. ¿Qué dice Alejo de los reales? ¿Alejo? ¿Alejo de un amigo mío? No. Aleja, aleja, de alejar. Bien. Entonces, es el más exitoso. Pero encima, el lenguaje del cine, el lenguaje del cine pareciera ser un lenguaje universal. ¿Qué quiero decir con universal? Que quizás ustedes no entiendan de música, no sean grandes doctos de música o de pintura, pero ver una película te permite entenderla. Incluso si la ves, la película, en un idioma que no conoces. Porque la secuencia de imágenes, ves, te ves una película japonesa, no encontraste los subtítulos y te la pusiste a ver. Y ves que en un momento matan a uno y una persona saldrá a llorar. ¿Vos entendés inmediatamente lo que está pasando? Le acaba de matar a un ser querido. ¿Listo? No necesitas que haya un texto que diga, acaba de matar a mi padre por una venganza y acusa. No necesitas toda esa información. Lo esencial de la narrativa de las películas y de las series, las entendés indistinto del idioma, indistinto de las iconografías que utilices. La estructura básica siempre se entiende. Entonces, el lenguaje del cine es universal. Es más universal que la música. Porque la música, muchas veces, resulta rechazo y te dicen, esto no es música, esto no tiene sentido. En el arte, por ejemplo, en la pintura, oh, qué difícil es entender una pintura. Muchas cuestiones artísticas necesitas mucho estudio para entenderlas. ¿Por qué Da Vinci es Da Vinci? ¿Por qué Botticelli es Botticelli? Entonces vos ves un cuadro de Botticelli y decís, a mí no me mueve el piso, esto no sé qué boludo es. Y de repente te cuentan toda la historia del contexto histórico, que está peleado contra un conjunto de intelectuales y de iglesias. Y decís, ah, con razón pintó eso, tiene sentido. Entonces, aleja de lo real, te empuja de lo real. No te gusta la palabra aleja, te empuja. ¿Eso es un vaso medido? Sería lo más bizarro del mundo. Yo tomo mi té medido. El sumum de la obsesión del control, ¿no? Necesito medir. No de agua, de té que estoy tomando. Entonces, el cine tiende a ser universal, hasta los más pequeños y los infantes lo entienden. Pero a su vez, el cine no solamente es exitoso, no solamente es universal, sino que el cine es popular. Porque te da prestigio. Amamos las estrellas de cine. Creemos lo que dicen las estrellas de cine. Tiene un gran impacto en la manera en cómo entendemos. ¿Por qué tuvo tan...? Me van a decir a mí que los movimientos de los derechos de las mujeres no existían antes del MeToo, pero apareció toda la comunidad hollywoodense y ¡pah! Se puso trending, apareció todo hashtag MeToo y todas esas cosas. Es el poder del cine. Las opiniones de los actores y las actrices terminan definiendo mucho de nuestras opiniones de masa. Uno puede decir, como individuo piensa distinto, pero la masa sigue lo que dice mucho el cine, o los actores y las actrices. ¿Vos entendés esa iconografía? ¿Estamos bien? El cine te da prestigio y te da reconocimiento. Mucha gente, muchas personas que son verdaderos intelectuales, ganan más haciendo cine que produciendo sus elementos intelectuales. ¿Cómo se llama? Emma Watson, ¿era de Hermione? Y Emma Thompson, la otra. Emma Watson tiene un título de grado. Es una licenciada igual que yo. Pero si trabaja igual que yo, no va a tener la plata que va a tener haciendo cine. Hay muchos actores y actrices que tienen títulos y doctorados, pero que no viven de eso. ¿Qué? ¿Vilardo? No, Big Bang Theory, ¿han visto una vez? Sí. Chris Evans, creo que es técnico. Natalie Polman. Natalie Polman. Uh, sí. Cole Sprague. Tengo un lugar en mi corazón para Natalie. Sí, el de... Bueno, la que hace la pareja de Sheldon, que no me acuerdo el nombre de la actriz, esa es neurocientífica. Es literalmente una científica con un doctorado y... Fuera de la serie. Fuera de la serie, pero el negocio está en la industria del cine. La pareja de Sheldon, no me haces ni... Sí, ah, sí. Que hace de neurocientífica, justamente. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Entonces, el cine tiene un lugar importante en nuestra vida. Consumimos, genera cultura. ¿No? La pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué? ¿Por qué el cine es tan exitoso? ¿Por qué? Porque el entretenimiento. Bien. El entretenimiento es muy importante. ¿Por qué de todas las ofertas de entretenimiento, el cine es uno de los que más consumimos? Tiene eso, sí, es verdad. Es lo mismo que acaba de decir ella. Están todos en las mismas líneas. Nos permite experimentar cosas. Esa me gustó. Bueno, porque masivos, de verdad, sí, sí, sí. ¿Económicamente alguien dijo? O sea... ¿Salen caras? ¿Pero verlas no? Claro, por eso. ¿Cuánto te cuesta, literalmente, alquilar? Hay una app que solo recomiendo ver si alguna vez quieren ver películas argentinas buenas o series de argentinas buenas. Se llama Cinear. Tiene un catálogo enorme de todas las películas argentinas. Algunas son una porquería, no me gustan, pero otras están bastante bien. Pasa que nosotros nos hemos acostumbrado a que el modelo del cine es el modelo hollywoodense. ¿Está bien? Eso... Bueno, eso... Vamos a... Vamos a hablar... No, 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 no. Pero... Vamos a hablar en un ratito de eso. De eso, justamente, porque es muy importante lo que acabas de decir, pero... Ya vamos a explicar por qué estás equivocada. ¿El cine qué? El cine fue un movimiento capitalista casi. Un volumbrado acá en la televisión. Un movimiento capitalista. Lo que empezó ahí, digamos, no era una forma así como de divertirme. Y era una forma también de conversar. Porque acá se... Era de los primeros dibujitos que hubo. Era, por ejemplo, de pato fascista o de... O sea, ahí todos vivían de Estados Unidos. Y eran los más vendidos acá en Latinoamérica de todo el mundo, digamos. No sé si era eso. Hay algunas imprecisiones de lo que estás diciendo, pero ahí ya voy a explicar eso. Algunas cosas están no ciertos, pero es como... Estás como mezclando momentos históricos. ¿Ok? Pero ahí lo voy a explicar. Es verdad que el cine divierte. Claramente. Es verdad que el cine es fácil de entender. Fue lo que yo dije al principio. Es universal. Es verdad que se accede fácilmente al cine. En la página, en el app, que yo te digo, tiene muchos catálogos de películas gratuitas. Y las películas nuevas, nuevas del cine argentino también están y te cuesta 90 pesos alquilarlas. ¿No? Fíjense, ¿qué son 90 pesos? No es nada. ¿No? Spotify, Netflix, en la versión más barata, todavía no sé cuánto sale ahora con lo de las casas. No sé cuánto cuesta 300 con 300 pesos. 300 con 300 pesos por mes no es nada. Entonces, entonces, el cine divierte. El cine seduce. El cine nos acerca. Nos hace consumirlo. ¿Por qué? Porque nos da un momento de alejamiento de nuestra cotidianidad. Todos vivimos en este mundo. A mí no me tienen que contar las cosas que ya sé. Estamos cansados. Estamos aburridos. Estamos hastiados. No queremos hacer el 70% de las cosas que tenemos que hacer diariamente. ¿Quién carajo quiere tener una clase de cine y filosofía? Nadie. Ni siquiera quien la da. Nadie quiere hacer la mayoría de las cosas. Estamos abrumados con la cantidad de responsabilidades, obligaciones y nivel de exigencia. Porque más allá de que estemos en esta escuela, que ustedes quieran decir, ¿por qué está salud prendida? Me estaba pegando en la cara esa luz. Por más que, digamos, estamos en una escuela súper exigente como es el Colegio Central y elitista, todo lo que ustedes quieran decir, vayan a hablar con sus compañeros de otros colegios y también están cansados. Están todos agotados. ¿Por qué? Porque sienten un nivel de exigencia demasiado abrumador con la cotidianidad. Mucho para hacer, poco tiempo para hacerlo y me deja casi nada para disfrutar lo poco que quiero hacer. Si me quiero rascar el ombligo, debería poder tener tiempo para rascarme el ombligo. Pero, ¡oh, sorpresa! No hay tiempo para rascar el ombligo. Tengo una cita con mi ombligo dentro de tres semanas y quizá la tenga que mover porque tengo la cantidad de cosas para hacer demasiado. Es abrumador. Y ver una película, estar esas dos horas ahí, una hora y media, dos horas y media, es un momento donde se pone todo en suspensión. Y me meto a un mundo. Suspendo mis preocupaciones, por más estúpida que sea la película, Rápido y Furioso 77. Es un momento donde me meto en ese mundo y me dejo sorprender. Es un divertimento, me divierte. Pero a veces veo películas sin quizás tanto prestar atención a la trama. Simplemente estoy tan quemado que me pongo a ver una serie tras otro, un capítulo tras otro. Porque en ese momento no estoy atendiendo a mis obligaciones inmediatas. El cine te aleja de lo real. Pero la pregunta es... ¿Entienden lo que estoy diciendo? La pregunta es... ¿Cómo logra el cine hacer eso? Porque nos seduce. Es como... ¿Qué ganas de ver esta película? ¿Qué ganas de ver esta serie? ¿Te viste esta serie? ¿Vieron el final de Better Call Saul? ¿Vieron Prey? Tenés que ver esta película. ¿Cómo que no viste esta película? Andás a verla ya. Vamos a ver este fin de semana a ver esta película. La veo otra vez, no hay problema. ¿Vieron el Joker? ¿Vieron la última delice? Tienen que ver la última delice. Está buenísima. Y uno empieza... Se seduce y empieza a seducir a los demás. Tenés que ver esta serie. Esta serie es para vos. Yo... Mirá. De todas las series que yo he visto, esta es para vos. Porque a vos te va a encantar. Y uno... ¿Sabés que vi la serie que me dijiste? Qué buena que estaba en serio. Y se la recomendé a todo el mundo. ¿Nunca escucharon eso? Le recomendé esta serie a todo el mundo. No, estas cuestiones así de que... Esa necesidad de consumirlo... Y no me hagas spoiler. No me hagas spoiler. No me avises eso que todavía no sé. Necesito ese espacio de seguridad para escapar de mi realidad. Porque si me lo decís antes, no lo voy a poder disfrutar. Voy a estar mirando pendiente. Ya va a venir. Ahora lo va a matar. Lo va a matar. Y si lo mata, pierde todo sentido. Y si pierde sentido, ¿para qué voy a seguir viendo esta serie? Voy a tener que ir a otro lado. Voy a tener que hacer la tarea. No quiero hacer la tarea. O sea, lo que yo quiero hacer en realidad es ver esta serie. ¿Qué? ¿Ahí se murió? No. Los pensamientos. Van como un mar moviéndose. ¿Y por qué logra entonces? Por dos cosas. En primer lugar, nos muestra otro mundo. Todas las películas, todas las series nos muestran otro mundo. Vos ves a Avatar y te encontrás... ¿Eh? Sí, está por primera vez la dos. Sí, sí. ¿La dos? Pero además es como 13 años. Sí, la tres. ¿Y ahora? Estuvieron esos 13 años que se van a apuntar a la primera vez para la... Ya sé, pero... ¿Qué me gusta? Sí, 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 sí. ¿Viste? Acá está la sensación de la película. ¿Por qué no está la película que yo quiero consumir? Es decir, necesito escapar de aquí y de ahora. ¿Cuatro horas? ¡Oh! Eso es que se está en espacios. Buenísimo. ¿Qué prefieren? ¿Cuatro horas estudiando o cuatro horas viendo una película? ¿Cómo están seducidos por el cine? ¿Cómo el cine los ha atrapado? ¿Eh? ¿Vos no estás otro día estudiando? ¿Vos no estás otro día estudiando? 15 minutos. 15 minutos, pausa de dos horas. 15 minutos, pausa de siete horas. 15 minutos, al otro día vuelvo. El cine tiene la capacidad de presentar los mundos posibles, fantasías, alternativas. En avatar tenemos el mundo de los azules. En cripto, confiamos. ¿Ya te estás durmiendo? ¿Recién acabas de llegar? ¿No? Te vi que se da tu ojo como 15 segundos. Sobre pensar muy profundo. Es imposible estar en todos lados, al lado de cada uno. Esa es su estrategia. Divide y vencerá. ¿Ven que Rodríguez, la novia de Toretto, cae de un helicóptero a 15 pisos? Y Toretto agarra su auto y arranca con todo y detiene con el capó del auto la caída de Rodríguez. Y uno dice, sí, puede ser que un auto detenga la caída de una persona de 15 personas y no deje ningún rajuño. ¿No? Uno suspende el juicio. Suspende y dice, puede ser. Si tenés un poco de física, quizá. No, uno empieza a persuadirse. Cualquiera que ve ese momento y dice, wow, eso así, wow, que genial esa escena. Ese momento es donde le diste la razón. Pero después, ¿qué es la pena? Bueno, por eso uno suspende el juicio, pero después el juicio vuelve. Pero ahí está lo que yo quiero señalar. Las películas, en el momento que te generan emociones de sorpresa, de enojo, de felicidad, de tristeza, de miedo. Les estás dando la razón. Porque si te asusta es porque te está convenciendo. ¡Oh, boludo! ¿Viste eso? ¡Le agarró las pelotas! ¡Ah! No, le agarró así. ¿Eh? Yo estoy pensando en una película de terror, pero bueno. Una fatal y te estás pensando vos, ¿eh? O uno llora. ¡Mamá Coco! ¡Por favor, no olvides! ¡Recuérdame! Y uno se larga a llorar desconsoladamente. En el momento en que te pega la emoción, la película te convenció. La película ha logrado persuadirte. O la serie. Uno ve una serie, ve Juego de Tronos y escucha. ¡Hold the door! ¡Hold the door! ¡Hodor! ¡Hodor! Y dice, ¡No! ¡No! ¿No vieron Juego de Tronos? No. Nada. Son muy... Son muy jovencitos ustedes para ver Juego de Tronos. ¿Cuántas series hay que ver? Pero a ver, díganme alguna serie que hayan visto que los haya hecho llorar o emocionar. No necesariamente llorar. Vikingo. Vikingo. Ok. ¿En qué momento lloraron o se emocionaron? ¡No! ¡Spoiler! No, mentira. Con las millones de muertes de gritos. ¡Uh! Gracias a la autovición que se te pone a alguien. Por culpa de lo que pasó, no la vi más a la serie. ¿No? ¿Eh? ¡Mirá! No toleraste la realidad, la realidad simulada y te fuiste a la realidad real. No la toleraste. En el Trash of the Sims. ¿Cuándo se holaste? No, la tercera. No, la tercera. No, la tercera. No, la tercera. Ah. ¿En la última temporada? En el momento donde aparece la música y Becna. O sea, me... No estoy contando nada. O sea, me emocioné de felicidad en la primera temporada. Y después... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Muy bien. Creo que queda claro que el cine produce emociones. Y creo que ahora tienen que reflexionar que cuando te produce una emoción o algo, por un lado tu mente dice, esto es plausible, esto puede pasar. Porque te empieza a responder con emociones. ¡Asustaste! ¡Llorá! ¡Reíte! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero no sé cómo se ríen ustedes. Entonces, te aleja de la realidad, por eso es tan seductor, y te presento un mundo nuevo que es bastante plausible. Quiere decir que es muy parecido a nuestro mundo. El cine tiene algo que se muestra entre lo irreal y lo real, entre lo fantasioso y lo concreto. Claro. Uno ve una película y ve un pato, el pato dólar a hablar, y sabe que el pato dólar es ficción. Pero que el pato dólar haga lo que sea para salvar a sus sobrinitos, y uno dice, claro, eso es algo real. Mucha gente hace mucho por salvar a sus seres queridos. Claramente el pato dólar va a viajar en el tiempo y buscar en todas las edades a sus tres sobrinitos. Por supuesto. ¿No? Porque es una metáfora, dice uno. Es una forma de pensar qué haría yo por mi familia, o qué haría yo por mis amigos. El cine siempre te muestra algo fantasioso, pero muy parecido a nuestra realidad. Rápidos y furiosos, bailar el espacio y todo eso. Pero, ¿cuál es el concepto que se repite en Rápidos y Furiosos? La familia. La familia. ¿Y no es algo real la familia? Vemos, vemos, agarren cualquier serie. Cualquier película siempre tiene componentes muy parecidos a nuestra vida. Siempre. Y las películas que más nos emocionan son las que más se acercan a nosotros. Pero lo bueno del cine es que se acerca a una distancia que nunca llega. Es ahí, hasta ahí. Porque yo estoy espectador y siempre tengo la posibilidad de pararme de la silla e irme. O de poner pausa. Mi pareja, por ejemplo, cada vez que aparecen los créditos de inicio de la película un gran pez, se larga a llorar automáticamente. Ve a un gran pez y le embarra de lágrimas. Y no puede evitarlo. Le toca muy de cerca. No, 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 no llega. No llega ahí, pero hasta ahí. Y piensa en esas películas que ustedes vieron una vez y no quieren volver a ver otra vez, pero les ha gustado. Les ha gustado y dicen, no, 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 no puedo parármela a ver. O necesito un tiempo. Necesito que pase un tiempo. Bueno. Esas películas o esas series que les fascinaron, pero no quieren volver, muestra un mundo nuevo muy parecido al de ustedes. ¿Por qué? Porque les hace sentir y pensar sobre cosas de ustedes. Pero lo bueno en el cine es esa distancia. Porque después, cuando te toca mucho y no querés tolerar eso que te toca y se siente muy real, decís, ah, es una película, es una película, es una película todo el tiempo. No murió la mamá de Bambi, si no, 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 no murió, está todo bien. Dumbo no fue esclavizado por un circo, no pasó nada de eso. Mamá Coco no murió. Acá aparece una... Te toca de otra manera. Te toca en el sentido de que te aleja de lo real y es tu momento de descanso. Cuando queremos ver... Hay gente que ve, yo soy entre esos, algunas películas o unas series de vuelta. Yo hay películas que me he visto como 50 veces, 60 veces. Más allá de las películas que me vi muchas veces, porque las tengo que ver con ustedes, estudiantes, Frank está en Melacé de Memoria, Rob Wiggins está en Melacé de Memoria, me gustan esas películas, no digo que no, pero me las veo más porque me interesa cómo lo descubren ustedes que volver a descubrirlas yo. Pero hay películas que veo una y otra vez. Vos esponja uno, vos esponja dos las películas, me las sé en memoria, por ejemplo. ¿Qué? ¿La vieja? Está en Netflix, creo. ¿Sí? Me gusta el cine, yo creo que todo el cine es arte. Sí, entiendo lo que decís. Algunas sí, algunas no. ¿Querés una película de cine de arte rarísima? El Arca, una película rusa. Filmada en una sola toma, una sola cámara que se mueve todo el tiempo así. El Arca. Está para alquilar. Claro, bueno, también. No, 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 no. O ya entendí. Dejá de llorar y la avanza, viste. O dejá. Ya está, ya se murió. Bueno, una cosa antes de seguir, para saciar la duda de la compañera. La compañera había dicho que el cine nace con el capitalismo. Esa es una interpretación un poco confusa por lo siguiente. La idea del capital, más o menos desde el 1800, el capital como el dinero, como el metálico, la ganancia de tu trabajo. El capital es eso, lo que tiene ciertos bienes. ¿Qué es el capital? El que dirige el barco. No, el capital. Ah, el capital. El capital, lo acabo de explicar recién. No, la verdad es que la política... No, 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 pero la acabo de explicar. Me pusiste la traba para que me caiga. Yo le explico lo que hace el capital. El capital tiene que ver con el valor y las ganancias del trabajo y los productos. ¿No? 1800 hace esa teoría económica que no me interesa a mí que la conozcan. El tema es que, más o menos, el cine se inventa entre 1750 y 1800, las máquinas que permitían filmar. El cine surge cerca de 1750, 1800. Y no surge como una idea de vender un producto, sino que se entendía como un gran desarrollo científico. Presentar imágenes en movimiento era una locura, una locura. Las primeras proyecciones de cine mostraban cómo se vivía en una casa, cómo funcionaba un tren, qué trabajos se hacían en empresas, cómo se mandaban mensajes de texto en horario de clase. Las primeras películas eran muy locas. Es verdad que al principio cobraban por las proyecciones, pero porque los hermanos Lumière que se dedicaban a hacer los primeros prototipos eran unos muertos de hambre. Entonces necesitaban conseguir plata de alguna manera. Y dijeron, cualquier pagaría un chelín para ver un tren que quizás nunca habían visto un tren. Y esta idea es la que se mantuvo, mostrar algo que quizás nunca se vio. ¿Quién de ustedes ha visto un hipopótamo en la vida real? Dos personas, tres personas, cuatro personas, cinco personas, seis personas, siete personas, ocho personas, nueve personas. En la vida real. ¿Quién de ustedes ha visto una jirafa? Una jirafa, muy bien. ¿Un panda? ¿Un panda? ¿Un panda? ¿Panda? No. ¿Quién ha visto un oso polar? Así le dota la mano. ¿Quién ha visto un ñandú? Ñandú. Muy bien. ¿Quién ha visto un oso de mar? Un oso de mar. No. ¿Quién ha visto un arbal? ¿Quién ha visto un arbal? En la vida real. En la vida real. Es una foca, es un delfín gordo. Ah, una beluga. La beluga es un delfín con musculatura. Ahora, ¿recuerdan algún animal que hayan visto en algún documental pero que no hayan visto en la vida real? ¿Un heparo? ¿Un koala? ¿Eh? ¿Ballenas? ¿Ballenas? La ballena azul o la ballena franca. ¿Qué? El dragón de Komodo. Un caimán. Bien. ¿Eh? Una araconda. Muy bien. Fíjense. El cine. Gente, escuchen. Escúchenme. Un cacho porque si no tengo que levantar mucho la voz. Tocale el hombro a tu compañero. Escucha, así no tengo que levantar la voz. El cine lo que tiene de característico es que nos muestran cosas que quizás de otra manera no podríamos haber visto. ¿Cuántas cosas ustedes conocen del mundo? Porque lo han visto. Pero no lo vieron porque estuvieron ahí. Lo vieron porque vieron un documental. Vieron quizás una serie de Viajar por el Mundo, Luisito Comunica, no sé. Vieron cosas así y de repente conocieron cosas del mundo. El cine nace con esa actitud. Mostrar cosas que de otro modo no podrías llegar a verlas. ¿Bien? Entonces juegas con esta fantasía porque para verlo realmente tendrías que estar ahí. ¿No? Pero el cine tiene eso que te da la sensación de que lo estás viendo. ¿Cuántas veces vemos una escena de algo asqueroso y nosotros nos dan náuseas? ¿No? Vemos que hay alguien que come caca. ¡Aaah! Hacemos así. ¿No? O vomita. O no sé. Hay una película que a mí no me gusta pero tiene una escena muy interesante de transporting donde un drogadicto, no me acuerdo bien la escena, pero creo que se le cae una pastilla de drogas en un baño lleno de diarrea. Pero es tan adicto que no le importa nada y consume la pastilla sin nada. A ver. El juego del miedo. Ahí está. ¿Han visto yacas? ¿Eh? Yacas. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Han entendido el concepto. El cine nace así. Claramente que el cine es una industria. No se defenderá en ningún momento la neutralidad del cine. Pero justamente lo que estoy diciendo yo desde el principio es que el cine no es neutral. El cine establece una postura y te vende imágenes de lo que puede ser justo, de lo que puede ser bueno. Idealiza cómo es el amor y lo consumimos de una manera que nos hace pensar así son las cosas. Y encima, mientras más masivo es el tipo de cine, más creemos que así es la realidad. Más nos persuade. ¿Alguna vez se han sentido mal, angustiados, tristes por ver a alguien en TikTok o en Instagram que hace algo que ustedes no pueden hacer o que quisieran hacer? Alguien que es más flaco, más fuerte o que está viajando. Ese momento de sensación donde vos decís, qué bajón, yo acá estudiando en el maldito desierto de San Juan y ahí está el hilo y polla ese en las Bahamas tomando un fernet con cola bailando con Natalie Portman la conga. No sé, lo que sea. Y encima creemos que esa es la realidad de esa otra persona. Decimos, así debe vivir, así son sus días. Es una ficción porque nadie vive así sus días. Lo intenté, pero no se puede, así que nadie puede vivir sus días así. Natalie Portman no responde a mis mensajes. No sé qué le pasa. ¿Quién es Natalie Portman? Natalie Portman es... ¿Viste cuando hablo de mi pareja? Hablo de ella. Natalie Portman. No importa, salgo con Idris y Elo y estamos bien. Somos una relación abierta. Idris y Selva, Thor y Natalie Portman. Ya me fui del tema. ¿Qué estaba hablando? Estaba hablando de la industria del cine. Y tal es así que nos genera un sentido común. El cine genera un sentido común de lo que es obvio, de lo que es esperable, de lo que es lo normal. ¿Cómo son las relaciones de pareja, las relaciones de amistad? Vemos los amigos en el cine y decimos, hay que ser así. Esos son los amigos que queremos tener. Y después nos olvidamos que esos amigos no existen, que es totalmente real, es totalmente ficcional. O quiero ese amor. Y nos olvidamos que ese amor no existe, que es totalmente ficcional. Y a la medida que hay ciertos núcleos de cine que producen más, empezamos a creer que hay mejor cine que otro. ¿Qué prefieren ver? ¿Una película de Hollywood o una película argentina? Yo les digo, yo traigo dos cajas. Traigo dos DVD oscuros. No se ve el nombre. Digo, tengo una película de Hollywood y una película argentina. ¿A cuál apuesta le va a interesar más? ¿Es la que consumimos más? Es la que consumimos más. Es porque creemos que tiene más plata y por lo tanto va a invertir más en eso. Obviamente. Yo digo, acá apostás. Tenés que apostar. ¿Es una tirada de moneda o vos creés que hay más porcentaje de que una sea mejor que la otra? ¿No? No estás jugando el juego. Tenés que elegir entre dos películas. Hollywood y Argentina. ¿Vos qué elegirías? De eso depende el universo. Mirá, si vos elegís correctamente, el universo sigue. Si no, explota todo. ¿Qué elegís? No importa, no importa. No importa, no importa. La cuestión es la siguiente. Culturalmente hemos aprendido que cierto cine es correcto y de ese cine hemos aprendido que ciertas maneras de pensar, de actuar, de representarnos es correcto. Y eso establece un devenir. ¿Saben lo que es devenir? Lo que está viniendo. Devenir que viene hacia mí. El cine viene hacia nosotros, nos presenta una realidad y poco a poco empezamos a confundir la realidad del cine con la realidad cotidiana. No quiere decir que seamos idiotas, pero los valores del cine, la imagen que presenta de la familia, de la sociedad, de la justicia, de lo bueno, de lo malo, de lo honorable, de lo esperable, de lo despreciable, de lo horrible, de lo asqueroso, del terror, de la tristeza, de la alegría. O sea, cuando queremos explicar muchas veces lo que sentimos, hasta apelamos a imágenes del cine. Y a veces hasta nos descubrimos citando el cine porque vemos que una frase de la película explica tal cual como nos sentimos. A veces hemos aprendido sobre nosotros mismos al ver cómo un personaje resuelve sus propios problemas emocionales. Hicimos, ah, mirá. Ah, sí. Esa es la magia del cine. La magia del cine, ¿aún has escuchado la frase de la magia del cine? La magia del cine es que te hace creer que lo que te muestra es algo que lo podés aplicar en tu vida. No somos idiotas, no es que el 100% lo voy a aplicar, claramente no. Pero algunas cosas. El cine es cómodo. El cine es parecido a nosotros y el cine es completamente fantástico. Es cómodo porque lo vemos en un lugar seguro, en mi casa o en el cine, o en una sala de cine. Por lo tanto, si algo me choca mucho, me voy a parar e irme. Es parecido porque muchas cosas que aparecen en el cine las puedo traer a mí. Y es fantástico porque me permite separar cuando no tolero la crueldad de la realidad. Y la realidad es muy cruel. Te sorprende siempre de mala manera. Vino una película y se me pasa. Por lo menos esas dos horas me olvido de mis problemas. Y quizás dos horas más porque me pongo a hablar de la película con alguien que la vi. Y estamos cuatro horas hablando de eso. Después llego a mi cuarto, estoy solo. Estoy con la pantalla. ¿Y qué hago cuando estoy con la pantalla y me invaden los pensamientos? Real, ticto, porque necesito ver cosas para distraerme. Y después lo dejo y me acuesto porque me tengo que dormir. Me tengo que dormir el tiempo y me tengo que levantar temprano. Me tengo que levantar temprano. Y empieza la mente, dice, yo no me fui a ningún lado. Yo sigo acá. Vos podés estar poniendo en suspenso tus problemas todo lo que quieras, pero la maquinita no paga. Uno siente que el cine viene como los problemas vienen, como la realidad viene, de viene, de venir. Porque finalmente el cine no muestra cosas irreales. Muestra otra posibilidad de lo real. No es que es irreal una ficción lo que se muestra. ¿Cómo serían las cosas? Sí, si yo fuese Mickey Mouse y viviese en este mundo, ¿cómo resolvería los problemas? Pero está, no es irreal, es otro real, otra posibilidad. Porque cuando uno ve el cine es como si fuera cierto. Uno ve algo y se convence. Esa gente es la fuerza de la imagen. Las imágenes, ¿cómo dicen? Una imagen vale más que mueven palabras. Y el cine es eso. Miles de imágenes que compiten contra un millón de palabras. Acá hay algo profundamente filosófico, gente. Nosotros entendemos la filosofía como una herramienta para poder pensarnos y pensar lo demás. Pero vamos, que es re difícil pensarnos. Todos los filósofos que yo les he mostrado, les resultan aburridos, les resultan tediosos. A veces cuando no entienden, les seducen sus pensamientos, pero al tiempo saben, dicen, ¿y cómo lo aplico en el mundo? ¿Cómo lo replico esto? ¿Qué utilidad tiene si no para discutir o perder el tiempo? Es difícil ver la cuestión práctica de la filosofía. Es el karma de la filosofía. Pero el cine, no es difícil ver su cuestión práctica porque te da imágenes todo el tiempo de acciones. Uno ve lo que está pasando, ve lo que puede pasar, y uno puede proyectarse en esa imagen y pensar, ¿qué haría yo en su lugar? Si yo fuese Toretto y Rodríguez, estaría cayendo un helicóptero. Y a veces la consecuencia de eso es que uno termina pensando sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la realidad. El cine es un gran motor de reflexión filosófica, porque ni siquiera te das cuenta que lo estás pensando. Un momento ves una película y te hizo preguntarte algo sobre vos mismo o vos mismo. Y decís, caray. De repente acabo de tener un sentimiento muy extraño. Imagínate que te gusta alguien, que te atrae una persona. No sabés ni qué hacer para que te dé bola. Es decir, no hay manera que esta persona me preste atención a mí. Yo, que soy el último orejón del tarro, el polvo que no merece la pena de besar sus zapatos. La gente cuando se enamora se pone muy estúpida. Empieza a decir cosas como... Y después ves una película sobre mis primeras 50 citas. Y decís, ¿cómo me gusta esta película? Pero esto es una porquería. Pero en ese momento vos ves a una persona que está tan tan tan... ¿No la vieron mi primera o segunda cita? No. Véanla porque se van a ganar el chorato. Trabaja este actor que no me gusta, Adam Sandler. El 70% de sus películas son chistes de pedo. ¿Pero es buenísimo? Sí, está sacando. ¿Qué películas es? Esa película tiene muy buena película. ¿Qué película es? Bien, en primeras 50 citas. No sé, pero ¿qué película es una película linda? La película, la actriz es... Claro, bueno, lo bueno es que de esta película en particular... A mí no me gusta la película de Adam Sandler. Pero esta en particular, la mujer no es el estereotipo de belleza. Es una persona linda, porque es una persona. Y él... Es él, con cabeza de huevo. Pero la película está bien armada. Yo les recomiendo que vean una de las pocas, que digo... Si tengo que recomendar algo de Adam Sandler... Eso. Mis primeras 50 citas. Y vos ves una película y hay una persona que trata de... La trama es eso, la persona tiene memoria de 24 horas. Entonces, al otro día... Pero el título en inglés es mi primera 50 citas. Bueno, pero... Bueno, sí, chicos, ¿no? Es hermoso. Yo no dije que sea fea. Dije que no es el estereotipo de belleza. No. No es verdad eso. ¿Por qué es rubia o por qué? Sí, pero estamos así. Yo no sé si es hegemónica. Pero bueno, está bien. Patas largas. Es un conchito esa persona. ¿La actriz esa? En la película parece giganteca, pero... Es más petiza que Adam Sandler. ¿Eh? Es petiza. No, no, no. ¿Qué? Bueno. Y uno ve esa película... ¿Y qué lee eso? Se emociona. Se emociona por el idiota que uno se siente tratando de conquistar la persona del pedestal. ¿No? Y uno empieza a pensar, pero ¿por qué esa obsesión tengo yo? ¿Por qué necesito hacer esto? ¿De dónde viene? Entonces, las películas tienen esos momentos que mientras uno las ve, va pensando a la par de la película. Y lo gracioso es que cuando la película termina, la mayoría de veces suspende el pensamiento que estuvimos haciendo o construyendo sobre eso. Por eso uno se siente protegido con la película. Porque no tengo que seguir pensando en mi problema. Pero igual lo he pensado a la par de la película. ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, es como un momento de seguridad. Es mejor que terapia. No, no, mejor que terapia no, para nada. Pero uno dice, es como una microterapia porque ahí está dos horas ahí pensando sus cosas. Termina la película y... Bueno, ya está. Dejo. Me ocupé de mí mismo, de mí mismo, un ratito. ¿Qué? ¿No? ¿Nunca te ha pasado eso? Ah, ahora hago el trabajo de filosofía. ¿Por qué? Ah, ahora hago el trabajo de filosofía. A mí no me molesta que hagan trabajo referenciando a películas o cuestiones culturales. Porque como sé que es difícil pensar en la filosofía, utilicen esas herramientas. Pero más allá de eso, les estoy diciendo... No, y cuando nos pasa, por ejemplo, que vemos una película, a mí me pasa, por ejemplo, o sea, vi con mi funcionista y voy a aprender a hacer más. Ah. Vi... Sí. 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 Pero es que, ¿ves? Ahí está. Sí. 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 Y decís, yo podría hacer eso. Hacer más que aprender a manejar, jugar al básquet, lo que sea. Uno ve algo, una película... Claro, pero también películas donde empieza el punto alto y caen. Y dicen, eh, tengo que aprender a tener cuidado. La caída también es una enseñanza. ¿Qué tenés ahí? ¿Qué pasa es que por tu cumpleaños te vamos a perdonar todo? ¿Hay qué? ¿Me van a gastar otra vez? ¿Qué se siente el cumpleaños? ¿Te sentís viejo? Yo tengo que pensar con los productos para caer el pelo. Claro. Atenirte las ganas. Sacarte el pelo de la oreja. Bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.